La desgracia de esos días Cuando Manson viene a visitar Y se queda descansar Le digo que hace tiempo un tipo me hablaba Cuando todo no andaba tan bien Y se larga a reír Coloco un disco de esos viejos Y que me hacen respirar Para pasar el mal momento Ventana de cristal Energía de zapato En un vientre de hace rato Huecas para disfrutar La mejor frase fue tuya Y te hizo murmurar Que solo te falta hablar El disco ya se acaba Y los perros al labrar Escuchan el sonido del tren Llegar Al reír Mencionó Que en su iPhone Estoy yo El dulce de cemento Es la frase de algún tiempo Carmelo En tus labios Corazón De un buen sabio Origen Origen De una extraña salida Y es el frío De verte dormida Mi amor Le dije que se callara Corazón Sin ninguna bala De tu principal error De tu gran canción De adoncita en elemental De un frío otoñal La desgracia De esos días Cuando Manson Viene a visitar Para despertar Para despertar Para despertar Para despertar Para despertar ¡Qué buen nivel! ¡Qué buen nivel!